¡Idel, está bien! ¡Yay! ¡Qué felicidad, brother! Ideletro, todas las redes estaban preguntándome ¿Cómo está Ideletro? ¿Le dio COVID Ideletro? Dios mío, Ideletro, estoy preocupado por Ideletro Ideletro, cuéntanos Eh, no, no, no Me dio COVID, lo que tenía era un poquito de monga De, de, de De cansancio físico, corporal ¿Entiendes? De malestar Todos, eh Jugaste Warzone Flema, eh, Flema y diferentes nombres ¿Cómo era que? Gajo, ¿cómo fue el nombre? ¡Ah, cabrón! Esa es la camisa que hay que hacer, cabrón La próxima camisa que vamos a hacer en gallimbo.com Que todavía quedan modelos del chingatigre Y todavía quedan camisas del primo tuyo Va a ser como la, la camisa de plena, bomba, salsa, etcétera Pero, Galgajo, Flema, tos, catarro ¿Sabes? Nosotros bregamos con cultura Es un enriquecimiento cultural y lingüístico lo que tenemos aquí Ah, ya está aquí Galgajo, catarro, gapo, escapitajo, Flema y pollo Y pollo, un pollito Que, que, pero que satisfactorio Voy a ser bien, lastimar a mí a los que están comiendo Mientras ven o escuchan esto Pero que rico es hacer Y tú conglomerar una buena agrupación de Flema Y que vuele bien lejos Y tú ves más o menos como que, espérate Ahí hay sangre quizá Eso es brutal Buen provecho, muchachos Este, está chévere Mira Adiós Pero todo bien No, no, no No estuve ni jugando tampoco Mucho Walson De cama Para poder vernos Y así como estamos Qué duro Ok, pues chequeate esto Nosotros hemos estado Yo he estado juqueado Con el tema del Adió Carrión De Monarca Del disco de Monarca Pero salió Creo que ayer o antes de ayer El, el video musical de Tata Que es un tema que él tiene con Balvin El tema es tijo de puta O sea, yo he hecho un par de stories Tripeando con el tema Y muchas personas me han escrito Comiendo J-Bob y Milton No, pensando que Como que el Adiós me pagó a mí Y es como que Yo, chequeate esto La gente está bien equivocada Porque piensan que Uno no puede mamar con un tema Y ser honesto al respecto Mientras tanto The Weeknd Hace lo del Super Bowl Dice que le costó 7 millones de pesos Y todo el mundo como que Ah, lo dijo Es verdad Y puede que sea verdad Pero también puede que Otros actos musicales Hayan gastado 7 millones o más dólares Y no deciden Que ese va a ser el titular Que acompaña la historia De mi performance En el Super Bowl Como que todo es parte De un cuento Todo es parte de una narrativa Quien sabe si Hay unos publicistas Detrás de The Weeknd Que dijeron Esta va a ser la manera Vamos a resaltar Vamos a resaltar Que se gastó todo esto Para que se vea más cabrón todavía Porque Este Lo que él pago Que todos los artistas Que cantan ahí Tienen que pagar su tarima O sea Porque Porque él se gastó 7 Otros se han gastado 5 Otros se han gastado Puedo decir una abuela de bichería Supuestamente Supuestamente La noticia era Gastó 7 millones Porque él Porque parece que Él tenía una exigencia Y me imagino que el Super Bowl Maybe te da Paga algo Pero él Hasta aquí Y maybe esos 7 millones Es la diferencia De lo que él quería Para seguir Porque la especificación Es como que Porque él lo quería así Porque hizo noticia En verdad Hizo noticia En cuestión de que Todo el mundo Está hablando de esto Por los 7 millones Y él está vendiendo Ahora una gira Y pendejada ¿Entiendes? So la gente viene Y consume su música A su base de noticias Pero en verdad Los 7 millones Yo no los vi ahí ¿Entiendes caballo? Yo vi eso Y yo como que Estuvo medio porquería Pero También es que Vengo del año pasado De ver Nuestro corazón Estaba ahí atado A JLo Y a Bonnie Y J Balvin Y Shakira Entonces pues Estábamos bien latinos Estuvimos ahí cerca Eran 4 cabrón El hecho de que hay 4 Hay mucho movimiento De momento No estamos viendo el mismo Y quizás La iluminación Era más clara Era como que Más brillante Más brillante Todo Se veía más claro Aquí como A mí me gustó Yo no Yo voy a A mí Para mí está cabrón Y siento que Que rompe un poco Con lo que El Super Bowl La mayoría de la tarima En el medio Siempre hay movimiento Un ejemplo El de Mecoyazo Que estamos hablando Mecoyazo sale por una pantalla En otra Después sale en el medio De acá Pero que es la tarima En el medio Y Y ya ¿Entiendes? Y hay algunos otros movimientos Un ejemplo El de Bruno Mars Que para mí era el top Para mí Pero me gusta Bruno Mars Con cojones Pero Bruno Mars Hizo más un concierto Que estábamos mega cabrón Por la música Y por el show del Pero aquí yo vi Como que cabrón La producción de la tarima Maybe ahí Es que no sé Si existen los chavos No sé si es el Super Bowl Hay público Ahí Habían bailarines con cojones Cabrón Todo el feel Lleno de bailarines Es verdad Bailarines atrás En la escenografía Que tú entrabas por adentro Y tiene un montón de movimientos Aunque no sé Si ahí es que estén Los 7 millones Y del tuviste Los bailarines Cobran caro Bien cabrón Tuviste Ahí se le fueron 6.5 millones Tuviste A Michael Jackson En el Super Bowl Sí cabrón Mil veces Pero ¿Te acuerdas de lo De que él salía De la tienda? Sí En principio sale Allá Jibby Y después sale En otro lado Y sale de esto Él sale por la pantalla Ponlo aquí Ponlo aquí Cabrón pero Michael Jackson Mira esto Mira esto Miren esto Miren esto Él está ahí en la pantalla Cabrón ok dale pausa Dale pausa Y mira como sale Para allá arriba Diablo Mira eso Dale pausa Dale pausa Dale pausa Weekend En Michael Jackson De Witch ¿Entiendes? ¿Entiendes? Es como Michael Jackson Pero Sobrepeso En versión Witch ¿Entiendes? Porque también como que Con las operaciones El estilito Cabrón Para mí que Weekend Parece que está operado De verdad Porque tiene esos pómulos Cabrón así Enbrotados Está como que bien caretón ¿Tú crees? Está como que extra caretón El pana Eso puede que sea Pero vamos a seguir viendo Michael Jackson Mira y de momento Vamos a la otra pantalla grande En la esquina del Super Bowl Y sube Este salió Más distrofiquito Wow Y salió como al lado De esto Y de momento Él está allá arribota Y de momento Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho En ocho segundos Llegó hasta allá abajo Mira como salió brincado No es como salió Dale un chililín para atrás Como él sale brincando En el aire Cabrón Él se queda así como Tres minutos parado Michael Jackson Piquete a piquete Alcángel Flow Cabrón Eso yo Eso lo puedo hacer Mal que Michael Jackson Y Alcángel Y Alcángel La gente gritándole ahí Parado cabrón Se queda ahí Mira el pelo El guitarrista Mira el pelo el guitarrista Para atrás Para atrás Para atrás Voy Llegate Llegate El pelo el guitarrista Mira el brinco Mira el brinco Esto es Alcángel Y Michael Jackson Son los únicos Que ¡Pam! Brinco bien alto cabrón ¿Y qué es lo del guitarrista? Ahora vas allá Mira el pelo Ay Dios mío Cabrón Pero Michael Jackson Es Michael Jackson ¿Entiendes? Ese guitarrista Ponchado de nuevo Es como un Elvira cabrón El hombre Drácula El señor se murió hace una semana Y nadie le dijo nada Diablo Qué duro Dale un chililín Yo creo que es una mujer Ahí te la Ay de verdad Dale un chililín Para el frente A verlo Mira la gente Como almojía Ahí Caramba está ahí rato Sí pero después Esquipiérle Esquipiérle esos 20 minutos ¿Dónde? Y después mira para el lado Y todo el mundo ¿Dónde? ¿Y qué back trip? Tú gastaste mil Miles de dólares En tu taquilla Y te tocó Y Michael Jackson Te está dando la espalda Eso está cabrón también Pero chécate esto Pero ven acá ¿Dónde meten? Y de letro Usted que es un as de la producción Esta gente Que está entrando ahora mismo Al público ¿Para dónde? ¿Cómo desaparecen Estas miles de personas En un chaflán? Esa gente Por los pasillos Esos para allá adentro Los sacan rápido Pero esos no son los mismos Que Esos entraron más que Para el show Esos no ven el juego Esos no ven el juego Oye ese no soy yo La gente estaba ahí Yo estaba ahí Espérate Yo como que me acuerdo Este día Cabrón Eso se siente más Mira la gente ¡Yay! ¡Qué grande! Pero eso se siente más cabrón Lo que él está haciendo Que lo que hizo Weekend Cogiendo por ahí ¿Cuántos millones Le gastó Michael? Nada Esto es lo que yo digo A Michael le pagaron Por cantar ahí ¿Entiendes? Esto es lo que yo digo Lo de The Weekend Voy a ser un hater By the way Me sorprendió Todas las canciones Yo no sabía En mi mente Yo no sabía nada de The Weekend Pero todos los temas Ya yo lo he escuchado Así que el pana Está súper Mega duper pegado Pero en esta parte Espérate ¿Dónde está? Eh... Ay es que No me acuerdo bien Hay una parte Que graban Ah mira Por acá Por acá Ajá Están Ok Ahí mismo La verdad Que perfecto Ok Sácame de ahí Carlito Voy a decir algo antes The Weekend No está de gira The Weekend No está haciendo shows The Weekend Se supone Que se enteró De este guiso Hace muchos meses Él sabía Que esto había pasado Pues como no hay show Se supone Que esto esté bien planchado Y esos bailarines Son pagos Los más caros Que hay en el mercado A estos salieron 5.5 millones de dólares Los bailarines Nada más Cabrón Mira ese círculo Son huevitos Lo que tú tienes ahí Mira pongan eso bien Está como descuadrada La gente No cayó ni en el Fucking medio Dele Señor Muévete tres pasos Para atrás Cabrón Es una chapucería Lo que tú tienes ahí ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Siete millones de pesos Mira botaba El zafaco Los botaron Los botaron En verdad Mira Cabrón Como unos flashlights Ahí en el geyser De Home Depot Ahora entiendo Ahora entiendo Es que yo no vi esta parte Cabrón Dale pausa Y mira Ahora le dijeron En esta parte Dijeron Ok Ahora todo el mundo Corre a lo loco Y llegan a sus puntos Mira Corriendo Eh diablo Bien desorganizado Weee Algarete Estos algaretes Hagan lo que ustedes quieran Weee Mira eso Una chapucería Cabrón Mejor era un marchimbán Ahí Mejor era un marchimbán Haciendo Que ellos bailan Y se mueven parejo Y hacen algo bien Cabrón Y eso va con el Con el fútbol Porque eso es del fútbol ¿Entiendes? Así entraron Yo pensaba que iban a hacer eso Porque así entraron esos Pero cuando El circulito ese Drown line No quedó bien No El circulito quedó malísimo No quedó bien Tenía que él quedar En la misma F No Que cuando la cámara va para arriba Casi todas esas cosas Lo que tú dices cabrón Los de la universidad Que practican con cojones Te juro Los hacen bien perfectos Cabrón Se mueven y esto Y yo dije Contra Si costó tanto Los bailarineses Tenían que hacer el circulito mejor Cabrón En Estados Unidos En los homecoming Hasta los nenes de sexto grado Hacen eso mejor Y eso fue un disparate Lo que hizo ahí Cabrón Qué fácil es criticar Ya fue Pero no importa Él no se va a molestar Con nosotros Cabrón Pero el único El único Que no se va a molestar Con nosotros Y lo criticamos Es The Weekend Cabrón Cabrón Tiene una gira Oye Parece que le entraron Agujunazo Tiene esos pómulos Bien brotados Cabrón De dos nalgas En la cara El de Family Guy Este Ok Pues Nada Quiero hablar de Bad Bunny En la WWE Hay un artículo De Bloomberg Que posiciona A Bad Bunny En una posición Bien privilegiada Económica Y Influencialmente Hablando Y vamos a estar hablando De todo eso Pero antes Quiero decir Que estamos tomando Un poquito de Ocean Lab Estoy tomando en vaso Porque Ocean Lab Nos trajo unos vasos nuevos Era esto Qué fin Que de hecho Y de electro By the way Si tú quieres copiar Tu cerveza Ocean Lab Que todas Y cada una de las botellas Y lata Ocean Lab Nacen en la playa Born on the beach Puedes ir ahora mismo A OceanLabBrewing.com Pero Idle Dime Ábrete esa cajita Que tú tienes adentro Al frente Perdón Que tienes adentro Eso sonó bien feo Checate Checate Esto es una colaboración Entre Ocean Lab Y Grana Pero es un regalo Que puedes conseguir Solamente En GranAPR.com GranAPR.com Checate eso Ah es que está difícil Que no se calla Porque hay cosas Que se rompen Ahí tienen Ahí tienen Mira mira Y él va a estar sacando Lo que hay Unas medias Medias 11 Esto es un regalo brutal Que tú puedes hacer Esto va en GranAPR.com El Comodo Box El Comodo Box Tiene unas medias 11 11 Por supuesto Tiene tres modelos De calzoncillos Hammock De la línea Elite De Grana Los Hammock Ahí bien salvajes Del tamaño Que tú los pidas Por supuesto Hay un vaso De Ocean Lab Por supuesto De cristal Tienen que tener Mucho cuidado Ese vaso Eso es caro ¿Qué dice ahí? Born on the Beach Born on the Beach Ocean Lab Born on the Beach Ocean Lab GranAPR.com Esto es un regalo brutal Porque mira lo que tiene También además De los calzoncillos Y las medias Un gran surtido De cervezas Ocean Lab Ocean Lab Y Grana Esto es la primera vez Que colaboran De esta manera En un Comodo Box Solamente disponible Accediendo GranAPR.com Oye Steve Electro Es más modelo De Como De Price is Right Mira que bien Te modeló todo Chacho Está más bien Que el carajo Ok Ah también Quiero recordarle Al corillo Que mi gorra Que ahora mismo La gorra Que yo tengo Esta gorra Es de la línea Floral Es de la línea Floral De Pícalo Disponible Ya En las tiendas El Nido El Nido Puerto Rico Punto com By the way En El Nido Además de tener Las marcas locales Es la crema De las marcas locales Trabajar hasta 28 marcas locales Tienen comida Tienen unos hamburgues Calidad mundial Tienen unas bebidas Preparadas Con el cariño Más salvaje del mundo Tienen hasta Elementos y nutrientes Que te curan Del COVID Como se llama Como se llama Como se llama Ese es el trago Se llama El Callejón El Callejón Allí en El Nido Visiten al corillo Que si tú nos quieres Apoyar a nosotros Una manera sensata De apoyarnos a nosotros Es visitando El Nido En Bayamón Por la última parada Del tren urbano Ok Eh Mira Chequense esto Que dice Un artículo De Bloomberg 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 es un Es una compañía Mediática Norteamericana Que habla de Tecnología Habla de De tendencias Habla de finanzas Es una revista Creo que antes Era una revista Exclusivamente Súper respetada Eso es para Para gente que brega Con las cosas Financias Y esa pendeja Pues aquí hablan The Four New Global Capitals Of Music Y mira Quien está En la primera posición Esto es mundial Cabrones Esto es que Esto que Que significa Ese artículo Como se llama Ese artículo Tradúcelo Las cuatro Capitales Mundiales De la música Cabrón Pero más sorprendente Mike Towers Está cuarto Mike Towers Está cuarto No pero menos mal Que el reggaeton murió Zafaera Uno de los temas Más grandes E importantes Del mundo Es de El artista Más grande E importante Del mundo Ahora mismo Lo dice Una Publicación De renombre Y tú sabes Algo más cabrón Todavía Para que le inviertas Tu acciones Mira espérate Meterle tu acciones Ahí Overall rank Uno Estoy tratando No había Un seis Spotify Streams Está número uno Ventas de álbum Está número nueve YouTube views Está número cinco Interacciones De instagram Está número cuarenta y uno Porque este pana Que postea Una cosa Cada tres meses Pero Overall Me imagino que En el algoritmo De influencia Ventas Comparado con interacciones Está en la Está liderando Pero Y por donde Por ahí Nos falta J Balvin Por ahí Camilo Mira J Cortés Rosalía Maluma Anuel Raúl Alejandro A Raúl Alejandro Que lo diga El próximo Millonario El próximo Multimillonario Pero grande Pues ahí lo tienen Señoras y señores Entonces tú sabes lo cabrón Que by the way Lo dijo Lo dijo Hugo Sabinovich En la entrevista Antes de que saliera Todo el mundo Con 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 los hechos Ya publicados Hugo Sabinovich Dijo Me dicen mis fuentes Me gustaría tener En el momento El podcast Que ha sido Lo que más merch Ha vendido En todo este año De la WWE Ha sido la participación De Bad Bunny Fabio obligado Obligado O sea que Bad Bunny Nosotros vamos a estar Vendiendo también Las camisas De cuando vino Aquí a entrevistarse Oye si lo pueden hacer ellos Que lo hagamos Nosotros no es nada ¿Entiendes? Ok Que nos digan Cuanto le Cuanto le Cuanto partimos Las regalías Oye estoy dispuesto A darle un veinte Seguro Veinte tranquilo Mira ¿Hace cuánto Se habrá Acordado? O sea Porque de afuera Esto parece que Se coordinó una semana Antes de que él llegara Para allá Al Royal Rumble Cuando salió la noticia Para los efectos Nosotros no enteramos Tres días antes Que fue que salió la noticia Ah Bad Bunny va a estar ahí Y todo el mundo Ah ok Pero él venía preparándose Físicamente Porque la foto En efectivo En efecto En efecto En efecto La foto Que cuando él se subió La foto como que Más cortado Era quizá Era que estaba entrenando Para este momento Que ahora va a luchar Ok Y cuando Bad Bunny Anunció su retiro Él ya sabía Que en el 2020 Iba a dedicarse Por lo menos Esta primera mitad Del 2020 A la lucha libre 21 21 Yo pienso que lo sabe Hace ratito Si Yo creo que si Estas cosas Son con mucho tiempo Anticipación Y como te digo La WWE Tienen eso adentro Todo bien escondido Cabrón Son así Que cojones cabrón Llamamos a Cobalto ¿Quién es Cobalto? Para el torre Para el torre Para el torre Ya Yo estoy más mordido Con Cobalto Llámalo ahí Que yo no tengo Su número Cabrón Yo tampoco Tengo teléfono No, no, no Yo lo tengo Yo lo tengo por aquí Pero este Este lo que tiene Es que conectarte El cosito este Que este Que compramos nuevo También Ah, diablo Sí, sí, sí Entonces Ahora busco el número Por aquí Yo lo tengo Ok, porque Chequeate esto Te voy a decir algo Bien hijo de puta Que he aprendido Apunta, apunta 939 Envíame, envíame El contacto por aquí Envíame el contacto por aquí Él no sabe que Yo lo voy a llamar Pero tan pronto lo llame Lo voy a decir Mira, soy yo Te estoy llamando Del podcast Ah, tengo celular nuevo Porque también se me dañó Durante mi enfermedad Este, se me dañó el celular Le tosiste en la cara El celular explotó Contra la pared Ah, de verdad Y te ento bien Yeah ¿Qué pasó? Cuéntame No, es que Idle Yo veo La gente Hay algo de Idle Que la gente no sabe Idle es bien cuidadoso Tranquilo Porque Tranquilo Ay, Dios mío Yo soy bien cuidadoso Con mis cosas Mira, cabrón Idle Tú no has escuchado ¿Tuviste el podcast Que grabamos los otros días? Que pusimos la canción Que nos hizo los Rivera Destino Sí, la escuché La escuché La escuchaste Está muy buena Está muy buena A Carlitos no le gusta Por supuesto Mira, me pregunta Is this lightning adapter Connecting a pair of headphones? Le digo que sí Porque son como headphones Ok, vamos a llamar aquí a Cobarto Perdón Carlitos, cabrón Carlitos y bien cumplidoso, cabrón Oh, mira Ahora sí que tenemos producción Mira, Balto El Chente Mira, este Estoy llamando Desde el podcast Ah, ok, ok Ah, pues te vas a meterme En el cajo, papi Dejame En el cajo Para que no se escuche Dale Y ahora Y ahora Pues la gente El otro día estaba Molesto Pero el Jebolu Que había ahí De 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 Peleando Con el Jebolu Que había ahí Donde estaba Balto Camera, vaya De hecho No se escucha bien Ok Bal Torre Bal, te voy a bautizar Cobalto Balto, Balto Así me dijo Este El cónsul Que estaba allá abajo Ok, Cobalto 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 No, la puerco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ayer En Monday Night Raw By the way Sigan a Bal Torre En todas las redes sociales ¿Qué pasó ayer En Monday Night Raw Con Bad Bunny? ¿Te gusta? Es empleado de la WWE Se va a ir para el carajo La semana que viene ¿Qué carajo está pasando? Pues mira, papi Yo Lo que creo es Que él tiene el contrato Hasta Resermania 37 Si tú me preguntas A mí Porque ya está Es la tercera semana Consecutiva Que él sale ¿Cuándo es eso? Resermania 37 Es en abril No estoy seguro Exactamente Que día Pero es a finales De abril Este Pues mira Bal Bunny vuelve La primera aparición Que hace dentro De este Monday Night Raw Es nuevamente Va a stage Sin decir nada Otra vez Con Demian Priest Como conversando Con Demian Priest Bad Bunny vacilando Con él Enseñándole el celular Y un poquito más adelante Es donde hacen el anuncio Que Demian Priest Se iba a enfrentar A Ángel Garza Que ahora es el nuevo Alicate de Demis Y de Y de John Morrison Se iba a enfrentar A Ángel Garza Con Bad Bunny En su esquina Ok Son dos contra uno No Ahora mismo Ahora mismo Son tres contra dos Porque Bad Bunny Está con Demian Priest Y Demis John Morrison Y Ángel Garza Son otro corillo O sea Tres contra dos Ahora Tiene corillo En contra Entiende Ya no son ellos dos Ahora tiene más enemigos En la lucha Así mismo es Pero él es bueno Y él ha salido Todos los lunes Es que él sale Él ha salido desde qué Porque él había dicho aquí Que él iba Que eso era como que Lleva tres apariciones Royal Rumble Monday Night Raw De la semana pasada Y Monday Night Raw De ayer Que eso es lo que ha pasado Exactamente Ok Si pero Ok Tú consideras Si yo le pregunto Si yo te hago esta pregunta Que tú me respondes Bad Bunny Es empleado De Vince McMahon Vuelvo y te digo Yo puedo decir Que es empleado A tiempo parcial O sea Que él tiene Bad Bunny Cuando llega al estadio Tiene que coger Una tarjeta esa Y ponchar Lo sabe que sí Lo sabe que sí Por lo menos Tiene que responderle a Vince Porque ya Ya de verdad Y acuérdate No sé si lo sabes No sé si has visto Las redes Ahora mismo El número uno Vendiendo mercantía Por encima De todos los luchadores Incluyendo Los campeones mundiales Se llama Bad Bunny Cobalto Cobalto Eso me lo dijo Hugo Sabinovich Hace tres semanas Está atrás Con la información Bueno Mira Estoy jodiendo Estoy jodiendo Este Como tú has visto La recepción De la típica Fanaticada De lucha libre Con respecto a Bad Bunny Porque cada vez Que yo veo a Bad Bunny Me fijo En las imágenes Que hay De público Digital y virtual Y se ve todo el mundo Pompeado ¿Cómo tú sientes La fanaticada De WWE Regular ¿Cómo se sienten Al respecto de Bad Bunny? Pues mira Yo te voy a ser Bien sincero No puedo tampoco Porque Bad Bunny Es del patio A mí me gusta el trama Me gusta su música Por mí Yo te diría Que está súper cabrona Pero realmente Yo creo que Se puede decir Que es un 50-50 Porque acuérdate Que el fanático Real de WWE Cuando se le quita El spotlight A las estrellas Que ellos siguen A los verdaderos luchadores Siempre hay un poquito De envidia Siempre hay un poquito De resentimiento Así que yo te diría 50-50 Aquí en Puerto Rico La acogida Está súper cabrona Porque tú sabes Que todos los medios Están guisando Con este tema De Bad Bunny En la lucha libre Pero en cuestión De fanáticos De la lucha Te puedo decir Que un 50-50 Lo bueno es Dime Yo pensaría Que O sea Obviamente Sé que tienes La razón Pero O sea En la lucha libre Es un deporte Que ha logrado Monetizar A los haters Porque para esa gente Que no está con él Quieren verlo jodido Pues van a comprar Taquilla Van a comprar Pay-Per-View Van a sintonizar Para ver a The Miz Destruir a esta persona Que ellos no quieren Bad Bunny Exactamente Es monetizable El hate No No es súper Es súper monetizable Eso tú Tú sabes de eso Porque tú Tú estás bregando Con los muchachos El género urbano Y tú sabes Que hay muchos Que se han levantado Más por el mismo odio Que le tiene la gente Que por la fama O por la manera Que canten Es lo mismo En la lucha Es como si tomáramos El ejemplo De Chiquitar Gracias a Dios Le mandó Voy a tomar un segundito Para saludarlo En estos días Me escribió Está súper bien El Chiqui Salió de intensivo Y ya tú sabes Tú conoces a Chiqui Tú sabes que es un ejemplo Seguro El caballo El caballo Pero Chiqui fue a sí mismo O sea Chiqui En tu entrevista En la mía Lo comentó también Que fue un hombre Que en un momento dado Que él no podía salir A los centros comerciales Porque la gente Le gritaba improperio Lo insultaban Hasta lo escupían Pero llegaba el momento De la cartelera Y esa cartelera Estaba llena Simplemente para ver Cómo destruía El invade De la Chiqui O sea Es absolutamente Lo mismo Ok Estoy aquí Enseñando Unas imágenes Del Máximo líder De la lucha libre El gran Chiqui El Este fue como El primer El rudo Más exitoso De la historia De la lucha En Puerto Rico 100% El mejor El mejor Rudo De toda la historia Se llama José Laureano Eso Porque acuérdate Que los otros Que vinieron Que si recordamos Un nombre Por decir Las dudas De Butcher Jason Jason El terrible Este El otro Era este Ay Dios Se me olvida El sadista Y tistrón Toda esta gente Fue traída Por Chiquistar Con la intención De destruir Al ejército De la justicia Que tanto le gusta Hay del extra Es el hombre Mira Pues Bart Siga a todo el mundo A Bart Torres Bart Algunas últimas palabras Sé que te estamos Interrumpiendo Tu día de trabajo Algo más Que quieras añadir Pues mira papi Como te Me tiré la previsión Otra vez Y la pegué Así que me voy a tirar Una otra vez Para mí Para mí Ten bien pendientes Al monday De la semana que viene Para mí Que ahora Lo fallé Me lo tiré Para este lunes No pasó Pero este lunes Que viene ahora Tiene que pasar Ya le toca A Bamboni Coger pasta y queso Le van a hacer Aunque sea una suple O un sillazo Se va a llevar Porque él no puede estar Ganando siempre Exactamente Esto es lucha libre No se acuerde a nadie El de perder Ahora le toca perder a él Y estar humillado Que eso es lo que está Lo que pasa Porque así él demuestra Que no está ahí Solamente para hacer show Sino que está ahí Para hacer llaves Para recibirla Y para dar lo mejor De sí Dentro de ese cuadril O sea que De acuerdo De acuerdo A Bart Torres Alias Cobalto La semana que viene Le van a partir La cara A Bamboni Dale Dale Bart Muchas gracias Siga a todo el mundo Abrazo Bye Igual Chequeamos Anda Para el carajo Tiene jazón Tiene jazón Ya estaba Escogí el maletín También de nuevo Empezó a joder Le dañó A los malos Como que ya le toca No Y toda esa fanaticada Que está encojonado También hay que darle Un ratito de victoria A ellos Porque hay gente Que es fanático De mi amor Y también Seguro Diablo La semana que viene Van a prender A Bamboni Y ya callo Tienes el título Tienes el título ahí No Espera Este El título puede ser Leonid Que Bamboni Firma contratos Multimillonarios Con la lucha libre Bamboni Tiene que ponchar Todos los días En la WWE Bamboni Tiene nuevos Pero ok Que título es mejor A Bamboni Lo van a prender La semana que viene A Bamboni Le van a partir La cara A Bamboni Le van a partir La cara O Bamboni Firma Contrato millonario A Bamboni Le van a partir La cara Eh Tú dices Bamboni Firma Contrato millonario Es que para Ya los chavos Sabemos que tienen Ajá Es verdad Ya él ya No es multimillonario A él le están pagando Por debajo O sea Él no está ahí Por el dinero Bueno No creo Él está ahí Porque le gusta Y cobra Y cobra el guito Yo Cobra el guito Y le paga el guito Para que coma Cabrón Que otro luchador Pero no es alta cabrón Pero me estás cobrando bien No es para que coma Si tú tienes un millón Pero si tú tienes un millón Y te dan 500 mil No son buenos Ajá Seguro No porque tú tienes un millón Tienes que cobrar siempre millones Eso es lo que estamos hablando Contro de ti Mira Bamboni firma contrato Pues no le pongan a millonario Multivillonario Si quieres Bamboni firma contrato Con la WF De medio millón de dólares Entonces Entonces Viene O le van a partir la cara A Bamboni Oh Le van a dar a Bamboni ¿Quién? Pues por eso Cabrón Tú no clickearías eso Por eso Que va a entrar a verlo Cabrón Entonces Viene Viene Y me voy Y viene Bamboni Bamboni ve eso Y dice Bamboni ve eso Y dice Este cabrón Siempre Este cabrón Siempre Ahora más o menos Si Bermio dice Si Bermio dice Oh coño Está en la clara Eso es lo que es Eso es lo que es ¿Entiendes? Más de lo mismo Mira Pero el día no va a dar entrevista Y más si haces esos comentarios Si te unes con este Te jodes Tú sabes cómo es Cabrón Si te va A Bamboni le rompen la cara Cuando veas Ah En la lucha libre Llegaron Ya Tienes que ver el video A Bamboni Le van a partir la cara Y sabes qué Hace sentido Ha sido demasiado victorioso Vince McMahon Ha sido demasiado Prudente Y cuidadoso Con el nene Es la hora de meterle Ese cuadrilátero Hacerle una suplex Pángata Y le das razones Para pelear también Tú te imaginas Que suceda Un Bueno No voy ni a decir Tú te imaginas A Bamboni luchando De esquina a esquina Con un bikini No Yo llevo un rato pensando ¿Cuál va a ser el outfit? Unas orejas de conejo Ay cabrón Tú le ganas Y le quitas las orejas de conejo Cabrón haciendo llave ¿Y cuál va a ser la llave? ¿Cuál va a ser la llave de él O el especial Cabrón La llave Apretarte así Bien Y hacer así Yeah Te pone los dedos Y te quema Te pone los dedos Ajá Te pone los dedos Y te quema Ajá O te hace un roto en la frente Y te mete un ojo ahí O te pinta las uñas Cabrón Ajá Y dice no No Y está ahí No Las manos No Lo bloquea Con ese que le hucha Con ese esmarte Le duerme las manos Y los pies Ajá Y la semana mostró Que hay una nación Detrás de él Pendiente a lo que va a pasar Y esta nación Se va a encojonar La semana que viene Cuando le partan la cara Al nene Entonces cuando viene Y como todo negocio Viene Big Man Man Y dice Contra Se está molestando Aquel luchador Porque Porque no está cogiendo Tanto tiempo de cámara Pero le estoy poniendo La cámara a ti Y estoy vendiendo más merch Que en la historia Que vendió merch ¿A quién le pongo la cámara? Ahí está La contestación La gente Que comenta aquí Son los más que saben O Bad Bunny firma un contrato Y dice No me pueden tocar Jajajaja Cabrón ¿Qué puede ser? Cabrón O sea como son los artistas Y él te canta en película Y le da una oferta Y se está quedando por ahí Yo soy artista No quiero dañar mi cara Jajajaja Cabrón Este ¿Tú crees? O sea Vamos a ser sinceros Yo Ahorita estábamos hablando Del contrato Y obviamente está haciendo Muchos millones de dólares Pero Obviamente Yo pienso que Me parece súper obvio Que él está haciendo esto Porque es un sueño de vida Es como que él está Tiene una lista De cuáles son mis sueños De vida Actual Rapial obviamente Ser una figura Importante En el mundo musical Actual Que ya lo cumplió Con la filmación De American Soul Y Narco Que esperemos que Cuando salga Sea un éxito Y lucha libre Astronauta Bomberos Maestros Policía Maestros Después de hacer el pisticampo Pisticampo Cabrón Salir Y ir a las olimpiadas Con marleta Diablo Cabrón Y Puerto Rico Lo lleva Cabrón Como somos nosotros Y creemos en el tacho Sí llévalo 400 metros Corriendo con board ¿Cuál es el deporte Más mierda De las olimpiadas? El de marcha ¿El de qué? El de que van marchando Así para mí Ah como que tú caminas No estás corriendo Camina ahí con culeco Camina rápido Camina culeco ¿Cómo se llama ese deporte? Marcha Marcha Algo así Marcha Marcha olímpica Marcha olímpica Vamos a buscar Imagínate a Marcha olímpica Vamos a ver Ah mira Eso mismo La verdad que tú sí sabes Cofi Tú sí que sabes Cabrón Marcha aléctrica Vamos a ver esto Me la va a poner ahí Cabrón Corran ¿Quién tiene ese deseo Corran cabrón Ya hiciste correr ¿Para qué tú pones a gente Caminando rápido cabrón? Y no Ok ¿Y cuál es la regla De que Cuándo es que empieza a correr ¿Entiendes? Dale play Eso tú no corres nunca No, no Es que Eso tú no corres nunca Es como que Cabrón Tú vas como que Supuestamente Es difícil No sé cabrón Yo lo que A mí me desespera Porque yo pienso Que a la otra Le puede pasar ya Cabrón Es que ¿Sabes lo que me molesta De esto? Lo que me molesta De este deporte ¿Para qué no puede Agilizar un poquito más? Pásale cabrón A veces van así Cabrón minutos Pásale Este deporte Este deporte no me gusta De la misma manera Que no me gustan Las peleas de Demostraciones ¿Qué se llaman? Lo que hizo Mike Tyson Y Ray John ¿Cómo se llama? Una pelea de Exhibición Exhibición Porque ¿Se acordaron? No nos podemos Noquear Pero tú estás jugando A boxear Igual aquí Tú estás jugando A Eso tiene su técnica Eso tendrá su técnica Sí pero cabrón Tienes que tener Unos jueces Pendientes A cada paso Como que si corre Eso debe ser Eso tiene su técnica Está maldita No es el voceo El voceo Que tú hablas ¿Qué voceo tú hablas? El voceo de qué De exhibición De exhibición De el que va a la Olimpiada No Definitivamente no No es lo mismo Es verdad Pero imagínate tú Ser atleta de eso De marcha Y que te pregunten ¿Qué tú eres? Cabrón y orgullo Quita a las cabrón A la Olimpiada A marchar Cabrón Fue a la Olimpiada Cabrón A hacer que camino rápido Y no sé cómo es la técnica Cabrón Es como que Yo te pudiera pasar Si tan solo Ahora mismo yo corro Yo te paso Ni la mierda Es que eso está Ahí está en pista Pero también hay ¿Qué es en la calle? Campo traviesa Maratón Ajá Pero como que es en la calle También y me desespera Bien cabrón Cuando yo veía las Olimpiadas Y tocaba Y tocaba Y tocaba esa parte Era como que El vuelo San Juan ¿Cómo se llama el deporte De las Olimpiadas De invierno Que tiran como una Como una bola de bowling Y hay unos Como pasando una escoba Como pasando una escoba Eso es medio mierda también Eso es súper mierda Pero yo vi una película de eso Y está interesante la vuelta De cómo funciona Currón y curróning Es la que es buena No, eso es T-Wave Eso es un deporte, cabrón Ya, se me olvidó de eso Se me olvidó el nombre de eso Eh... Coño, si alguien Tú estás buscando ¿Cómo se llama? No, mala mía No fue una película Es un documental en Netflix Es un documental en Netflix ¿Cómo? Curling, curling, curling Esa mierda Curling Es un documental en Netflix Pero también tiene su técnica Bien cabrona, papi Eso... Esa gente son profesionales De eso, cabrón ¿Entiendes? Esa gente no es que empezó A bajar a él, cabrón Ahí tú tienes que medir Tienes que hacer parla El de marchar, cabrón Tú estás caminando rápido, cabrón ¿Qué tú entrenas para eso? Es que, cabrón Tú no puedes Si tú O sea, a mí me molesta Que tú Tú te puedas llamar A un atleta Hasta, cabrón Porque yo Cabrón O sea, si haces esto Pues papi El boceteo es un deporte Cabrón Pues mira esto Mira esto Ponchate esto El boceteo Mira esto Ese tipo no hizo nada De ejercicio El que lo tiró Ellos sí Están ahí No, esto no es hockey Esto no es hockey Ya, ahí se me fueron 10 segundos Ya estábamos desmonetizados Me olvidé Me olvidé Anyway, cabrón Bad Bunny va a participar En marcha olímpica Ese va a ser el próximo Y va a ganar Y voy a estar ahí Cabrón Toda la banda Todo el mundo Disfrazó a Bad Bunny O sea, que cuando marchan Ajá, ajá De vestido Puerto Rico Y Bad Bunny Con unos ojos aquí Nada, vámonos pa'l carajo Idelectro ¿Cuáles son tus redes sociales? Todas mis redes sociales Son Idelectro Y las de... Deberías tardarte un poquito Realengo ¿Cuáles son las tuyas? Este, mis redes sociales Son Realengo Y Realengo 9 en Twitter Y mis redes sociales Son Chenti y Drach En todas las redes sociales Los quiero A esta mañana ¡Fuá carillo! 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 ¡Fuá carillo!